El uso de pulseras cardíacas monitorizadas puede evitar la muerte súbita en la práctica deportiva. Esta es la propuesta del proyecto empresarial IC-LIFE de Ualberto Ferrer, premiado por la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume I. El proyecto IC-LIFE consiste en la utilización de pulseras situadas en la arteria radial de la muñeca, capacitadas para, vía tecnología TIC, enviar los datos cardíacos de los deportistas profesionales como amateurs a terceras personas que sean capaces de monitorizar al deportista durante el evento deportivo. En España se producen una media de más de ocho casos de muerte súbita al año, especialmente en deportes como ciclismo y fútbol. Además de evitar estas muertes, la pulsera cardíaca permitiría controlar el dopaje de determinadas sustancias. El sistema del proyecto IC-LIFE permite detectar anomalías cardíacas en deportistas profesionales y amateurs que no hubieran sido detectadas en controles médicos anteriores, mejora también la actuación de los medios sanitarios en los eventos deportivos y, por último, también está capacitado para mejorar la exhaustividad en la realización de controles antidoping actuales. El coste de las pulseras, el equipo de monitorización y las antenas necesarias no superaría los 20.000 euros. Se trata de un coste muy inferior a los 180.000 euros que supondría someter a una revisión cardiovascular semanal a 25 jugadores de fútbol. Y lo más importante para el autor del proyecto permitiría salvar vidas. Con esto lo que queremos, al fin y al cabo, es mejorar la seguridad que existe en todo tipo de deporte a nivel competitivo y amateur. Mientras que en Italia existe una ley desde 1971 que ampara al deportista y vigila este tipo de seguridad, aquí en España carecemos de este tipo de método. Ahí se ha logrado bajar un 90% en los casos de muerte súbita frente al estado del resto de Europa que están aumentando. Hugo Alberto Ferrer es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Contabilidad Avanzada y Gestión Financiera por la UJI. Su proyecto ICLIFE cuenta ya con la colaboración de miembros del Hospital Provincial y el Hospital General de Castellón y el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial Spitec.